Pues, bueno, mi nombre es Alfonso, soy representante, estoy representando aquí a Cooperativa La Carrera y estamos aquí en la Feria de Máquina en nuestro primer año representando a la Cooperativa y también mostrando los diferentes productos que tenemos, sobre todo el virgen extra, la variedad de virgen extra temprano que tenemos y también otras variedades como, bueno, también mermelada y demás. Bueno, esperemos que pasen por aquí para degustar nuestro aceite.